Si el mentir fue haberte sido honesta, y si el divino ahora me es negado, hubiese sido preferible entonces el no haberme apartado de tu lado. Si un día te hice mil promesas, fue porque en su momento lo sentía, y si tu amor me diste a cuentagotas, ¿qué hacer si el sentimiento no porfía? Si el decirte la verdad hoy es coraje, y tengo que pagar por esta afrenta, pienso que ya está cubierto el peaje, no solo de ida mi amor, también de vuelta. Gracias por ver el video.